El doctor Luis Hunda, lo tenemos aquí, médico internista y onco-hematólogo. Él es jefe de la unidad técnica de oncología del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo. Hoy el mundo recuerda la lucha contra el cáncer de mamá. Luis, ¿cómo vamos? ¿Cómo te trata la vida? ¿Bien? Luis, buenos días. Bien, buenos días ante todo. Muchas gracias, William, por la invitación. Tú lo has dicho, hoy es un día muy especial. Hoy celebramos un año internacional, un año mundial, lo que respecta a la sensibilización en relación al cáncer de mamá. Y hago énfasis, porque así se lo ha estado haciendo lo que es la sensibilización, es porque tenemos que saber que el cáncer de mamá sigue siendo una de las primeras causas de cáncer a nivel mundial y obviamente a nivel de la mujer. Que todavía las tasas de mortalidad siguen altas y que hasta cierto punto la tecnología diagnóstica y la tecnología terapéutica en algo ha ido ayudando a diagnosticarlo y a por lo menos cronificar su enfermedad. Luis, se dice que por cáncer de mamá ahora no se muere. ¿Es verdad que ello siempre y cuando o qué? A ver, primero, siempre y cuando un cáncer se diagnostique temprano. Es la clave. Mientras más temprano se diagnostica un cáncer de mamá, la tasa de curación puede ser alta. Eso es en primer lugar. Pero lamentablemente en un país como el nuestro, es un país donde tal vez la educación todavía le falta un poco empujar más hacia esa población de mujeres que puedan ir a un diagnóstico precoz. Lamentablemente nuestra población sigue siendo una enfermedad, no con enfermedad temprana, sigue siendo una enfermedad en estados avanzados y en algunos casos metastásicos. Y cuando nos enfrentamos a ese tipo de mujeres, obvio, la mujer lo primero que piensa es que sus días son cortos. En relación a lo que tú me preguntas, sí, la tasa de mortalidad ha ido bajando. No la estamos impidiendo, porque obviamente una enfermedad metastásica no la curamos, William. Pero gracias a las terapéuticas, lo que hemos logrado es que esas mujeres vivan más tiempo, mantengan una buena calidad de vida y algo muy importante, William, la mayor población de esas mujeres se reinsertan a su actividad diaria. O sea, las seguimos manteniendo productivas, que hasta cierto punto de vista psicológico, para ellas es lo mejor. Luis, mucho se ha hablado del tócate, del tócate. ¿Cómo una mujer, desde qué edad puede comenzarse a tocar? Está mal dicho seno, a propósito, que el seno es la parte central que divide las mamas, ¿no? Ese es el seno. Pero, ¿desde qué época, desde qué edad tiene que tocar una mujer? A ver, la campaña del tócate ha sido una campaña que hasta ahora yo la considero bien ideada, porque educamos a la mujer, primero, aprender a conocer su anatomía. Segundo, el tócate, a partir de los 20, 25 años, tiene que formar parte de lo que viene a ser la salud mismo de la mujer, porque al conocer la anatomía, reconocer bultos, reconocer alteraciones, reconocer a lo mejor la presencia de un nódulo a nivel de la axila, la ulceración del pezón, la mama roja, eso ya nos indica que son alteraciones que tienen que inclinar inmediatamente la evaluación del médico que nos va a permitir descartar patologías benignas, pero también buscar patologías malignas. Por lo tanto, el tócate tiene que ser una costumbre en la salud de la mujer. ¿Desde qué edad, te preguntaba Luis? A partir de los 25 años. A partir de los 25 años. ¿Y por qué hago énfasis a partir de los 25 años? Si nosotros nos ponemos a revisar el historial del cáncer de mama hace 30, 40 años, pues obviamente sabíamos que eso era una enfermedad de una mujer mayor, adulta mayor. Claro. Pero estamos viendo ya en los últimos años que el cáncer de mama ya no respeta a la adulta mayor, sino que ya lo comenzamos a observar en mujeres más jóvenes. Ahora, ¿cuesta el tratamiento? Lamentablemente, todo tratamiento oncológico tiene su costo. Se ha tratado en lo posible, por eso la mejor forma son los programas de prevención, porque una mujer que previene un cáncer de mama, obviamente va a abaratar todos los costos a nivel de lo que es salud en el estado. Por eso yo te decía, William, que inclusive la metodología diagnóstica ha cambiado bastante. Ha cambiado tratando de poder pesquisar alteraciones ya desde un principio que puedan inclinarnos a diagnosticarlo más temprano. Luis Hunda nos acompaña aquí en la WQ, médico internista y oncohematólogo. ¿Es hereditario o no el cáncer de mama? El cáncer de mama es una de las enfermedades que nos ha enseñado a encontrar que tiene un perfil genético que obviamente puede ser considerado hereditario. Normalmente, esa mujer joven, menos de 40 años, que desarrolla un cáncer de mama, tiene por característica en la línea familiar tener una madre, una hermana, una abuela, también con cáncer de mama. Eso se debe porque existen ciertas alteraciones intrínsecas, internas, de esa mujer llamadas mutaciones. Y esas mutaciones de ciertos genes, siendo los más importantes los que se llaman los BRCA, son los que tienen ese potencial de tener una enfermedad hereditaria. Escuchaba a alguien que hace campañas de este Tócate, que a propósito del cáncer de mama, es más en la costa que en la sierra, o cómo están los números, o es por igual. Hay una variabilidad, sí, o sea, el cáncer de mama a nivel de Ecuador, igual que a nivel mundial, es la primera causa de cáncer. ¿Y en la región qué puesto ocupamos nosotros? ¿Nosotros? ¿Nosotros? En la región, tú me hablas de América. ¿Andina? 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 Bueno, no tenemos una tasa tan alta, pues obviamente como la vemos en Perú, como la vemos en Colombia. ¿Perú es más alto? Sí, sí, lo tiene más alto. Y en relación a lo que tú me dices, va a depender de cierta variabilidad. Te pongo un ejemplo, hace dos años que hablábamos, por ejemplo, de otro cáncer, el cáncer de tiroides, nos enterábamos estadísticamente que en la provincia de La Suay, cáncer de mama no ocupa el primer lugar, sino cáncer de tiroides. Y eso va a depender de ciertas variabilidades propias de la población, la incidencia de ciertos factores, como por ejemplo las radiaciones ionizantes, el uso de sal yodada, etcétera, que puede variar hasta cierto punto. Pero cáncer de mama igual sigue manteniendo un sitial en cualquier sitio, tanto de nuestro país como a nivel mundial. Luis Unda, por ser oncólogo, ¿qué tipos de cánceres ocupan los primeros lugares aquí en nuestro país? Bueno, está mama, próstata. Mama, primer lugar. Claro. Próstata, detengo un ratito en lo que vas a decir, próstata, el primer lugar, esto lo dijo quien está al frente de Tócate, ¿cómo se llama? Laurence. Poliugarte. Ugarte, ugarte. Poli. Poliugarte. Esmeraldas, donde hay mayor incidencia de cáncer de próstata. Bueno, vamos, mama, próstata. Cuello de útero, colon recto, estómago, pulmón. Pulmón. Esas son las patologías más, me olvidaba, tiroides. Son las patologías más frecuentes a nivel de nuestro medio. En relación a lo que tú decías, sí, por eso te digo, eso va a depender de ciertas variabilidades. Está descrito que el cáncer de próstata es más frecuente en la raza negra. Y eso hace que Esmeraldas, pues, obviamente, tenga esa tendencia a tener una mayor frecuencia. Es a variabilidad que tiene que ver con etnias y ciertas otras características. Echando un poco la broma, lo vi en redes sociales. Dice, bueno, el Tócate, las mujeres, ¿no? Está bien, ¿no? Y en la próstata no puede haber el Tócate. Sí, pero por parte del médico. Decía alguien, ¿no? Te imaginas tú en el baño que llegue tu esposa y te vea que te estás tocando. ¿Qué va a pensar que eres? Decía. Bueno, es que el Tócate, hablando de manera general, sí, se puede hacer. Estoy hablando... El de próstata. No, estoy hablando de forma general. A ver, que un varón se encuentre un nódulo en el cuello, un nódulo en la axila, también ayuda, porque obviamente eso inclina a que ese varón busque ayuda médica. Hay que recordar que hay otras patologías que se pueden ver, como por ejemplo los linfomas. Y eso simplemente son nódulos cervicales, axilares o inguinales que debe buscar inmediatamente la asistencia del médico para poder evaluar esas lesiones. Gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos unos minutos. El doctor Luis Alberto Hunda, médico internista y onco-hematólogo, jefe de la Unidad Técnica de Oncología del Hospital Especialidades Teodoro Maldonado Carbo. Hoy, a propósito, lo hemos invitado por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Luis, tu amabilidad nos complace muchísimo. Gracias. Gracias, William. Buenos días. ¿Qué me dices?